Pues Carlos, organizaciones de prensa rechazaron la detención arbitraria de los periodistas colombianos, aseguran que con estos procedimientos el régimen de Maduro busca intimidar el ejercicio del periodismo. Esta situación no es solamente una censura directa que se está haciendo para poder informar lo que está pasando con las protestas en Venezuela, sino que también tenemos un problema de censura indirecta cada vez que niegan o niegan una visa o argumentan que no pueden los periodistas entrar a Venezuela. Que se esté apelando a la detención arbitraria de periodistas internacionales o extranjeros como una moneda de chantaje es no solo una agresión a la libertad de prensa, sino una apuñalada contra el derecho a la información.